...que atienda en materia de violencia lo que está sucediendo en Puebla, debe de haber una coordinación entre el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Recordemos que tenemos una alerta de violencia de género en 50 municipios, donde en enero la CONAMIM iba a informar si se han cumplido con las recomendaciones, pero más allá de eso, se etiquetó un presupuesto que no alcanza, ya lo dijo la Secretaría de Igualdad Sustentativa del Estado, que no alcanza para repartirla en estos 50 municipios para tener políticas públicas, acciones enfocadas a prevenir y por supuesto a combatir la violencia y los asesinatos de las mujeres. También vemos que en el municipio de Puebla, que es...